¿Cómo destruir los contraataques de Satanás? Vivir en la verdad y manifestarla al mundo y servir a Dios para que su reino se siga extendiendo. Cuando usted se mete en liberación, estudia la palabra, obra, intercede, hace guerra espiritual, evangeliza, lo que literalmente está haciendo es declararle la guerra a Satanás. Porque se está metiendo en su terreno para debaratarles los planes y él lo va a querer impedir, impedir por todos ellos. Ese es el trabajo de Satanás. Él no quiere que usted haga eso, que aprenda liberación. Incluso lo que está teniendo en este momento a él no le gusta eso. Entonces él va a querer contraatacar. Pero tranquilo, nuestro Dios nos protege. Así que no hay problema en eso, tenemos la seguridad de la palabra de Dios. Y la herramienta que ustedes aquí le damos a ustedes a decir cómo contraatar esos ataques. Contraatar que Satanás incluso fue prensa propia. Porque yo desde que empecé este ministerio, ese ministerio, hermano, no creen que él fue fácil. Esto tuve ataques patacinos más. Tremendo. Pero a Satanás yo le dije, ¿sabes qué? Vivo o muerto soy de Jesucristo, así que yo continúo esto. ¿Ok? Así que tranquilo. ¿Ok? Bien. Hay una parte. ¿Cómo ustedes detectan que estamos siendo atacados? ¿Ok? Bien. No, no, digamos, no detectan. Hay una forma que, hay unas maneras muy comunes donde siente usted el ataque. Una es que es muy común las opresiones nocturnas. Usted durmiendo. Muchas veces los demonios vienen a oprimir por las noches mientras dormimos. Con pesadillas. ¿Qué es puro demonio? Parálisis corporal. No se pueden mover. Yo tuve todo ese cuento ahí que no pueden moverme. Dolores, asfixias, sueños, espíritus que influencian sexualmente a pecar a través de los sueños, sueños repetitivos de persecución. Todos esos son síntomas. Esos son ya contra ataques, ataques del enemigo hacia nosotros cuando sentimos, tenemos todas esas opresiones nocturnas que es muy común. Muy común. Por eso yo le aconsejo siempre, cada vez que ustedes se levanten, ustedes háganse autoliberación, incluso desde la cama, autoliberación, que en todos los cursos se enseña. Tiene que usted sacudirse. Así como usted todavía se baña con agüita, todo, que también es magasin, también es liberación, autoliberación. Es que eso es todo en el nombre de Jesucristo. Usted se levantó, que usted se acostó bien y se levantó con dolor. Olvídese del cuento, ese dolor es un demonio que está por el más seguro. Eche ese demonio ahí y saca el problema enseguida. Bien, otro ataque que el enemigo puede desplegar para detener, o sea, pararnos a no seguir en esto, son las críticas en nuestro entorno. Cambio repentino de conducta de personas cercanas, con una actitud negativa y desafiante hacia nuestra persona. Esos son contraataques. Así que usted no se asuste. Ya que usted empezó a hacer el curso de liberación, usted está viendo este video ahora mismo. No se asuste de que usted, la pareja de usted se le va a poner como rabioso, rabiosa, ¿ok? No se le, no se asuste. Otra, otra, otro frente que el enemigo ataca, usa, usa a los brujos. Porque los brujos son utilizados por el diablo para contraatacar y enviar demonios a través de trabajos con ropa, comida, pelo, bebida, con el nombre de usted, hacen altares, entierros, todo eso, ¿ok? ¿Ok? Gracias a Dios que aquí obtenemos la herramienta para destruir todo eso. Y si no consigue esto aquí, porque esto es muy amplio, lo tenemos en los libros y lo tenemos en todos los de la escuela de liberación, los cursos que tenemos todavía de liberación, que nivel básico, nivel intermedio, nivel avanzado, todas esas clases, todo eso, manejamos todo lo que es, enseñamos todo lo que es sobre liberación, ¿ok? Así que usted va a aprender muchas cosas más allá si usted desea y debe profundizar en esto. Bien, otro, otro frente que el enemigo usa mucho es los contratiempos como los accidentes, robos y todo tipo de imprevistos con el objeto de desanimar e intimidar. Ese es el trabajo de él, ese es el trabajo del diablo, ¿ok? Ahora bien, ¿cómo se da cuenta que los demonios están atacando? Por las evidencias. Usted analice, usted analice las evidencias, sencillo. Cuando usted está en santidad, sirviendo al Señor, capacitados en liberación, aún así Satanás va a designar a sus principados gobernadores. Ahora, entonces, ¿cuántos demonios ataques contra usted? Y esos demonios a ustedes, incluso, les asignan otra entidad demoníaca comandada para usted, contra usted, destruirlo. Así es, así funciona esto. Bien, otra, otra, a mí, ahora bien, no se asusten. ¿Cuáles armas tenemos nosotros para contrarrestar sus ataques? ¿Cuáles armas? Armas. Son poderosas. La palabra de Dios. La palabra, coma Biblia, la palabra de Dios. Otra, la autoridad legada a la iglesia. Jesucristo delegó su poder a la iglesia, a nosotros. Él nos delegó autoridad sobre todo, y esto significa que todo lo que hagamos tendrá una trascendencia enorme. Satanás y sus demonios están bajo nuestro, están bajo nuestro. Están, están. Nosotros estamos arriba de ellos, porque somos el cuerpo de Cristo. Y en Jesucristo tenemos toda la autoridad para cancelar toda orden que Satanás emite en contra de nuestro. Toda, en el nombre de Jesús, todas se cancelan. Sea brujería, santería, lo que sea, todo ataque, en el nombre de Jesús, tú lo cancelas. Lo cancela. Ahora bien, ¿cuándo hacemos este contraataque? Bien, sí, porque tenemos que, tenemos que defenderlo. ¿Cómo cancelamos, cómo cancelamos esos ataques? ¿Cómo los cancelamos? Bueno, en el nombre de Jesús. Su nombre es suficiente. Tanto que, sobre todo, tanto que ese nombre, sobre todo nombre, nombre de Jesús. Todo plan queda anulado en el nombre de Jesús. Todo. Después que ese plan queda anulado, los demonios tienen que ir para el abismo. Ahora usted lo cancela, lo cancela. Ese plan, en el nombre de Jesús, que se sabe que ratito lo hago yo. Ahora usted, en el nombre de Jesús, le ordena, fuera, para adentro del abismo, en el nombre de Jesús. Bueno, te cancelo esa brujería, en el nombre de Jesús, la cancelo en el nombre de Jesús. Ahora, demonio, no tienes nada que hacer aquí. Ahora, en el nombre de Jesús, fuera, para adentro del abismo, en el nombre de Jesús. Fuera. Ok, lo echa. Y recuerden, no solo antes de echarse un solo demonio, echen todos los demonios que vino, que trajo ese demonio. Ok, y los hijos, todo el mundo. Ok, eso lo enseñó en los demás cursos, pero usted haga lo que haga. Bien, ahora sí, ¿cuándo hacemos este contraataque? Siempre. Siempre. Cuando usted detecte algo, lo cancela en el nombre de Jesús. Destruye todo el plan y echa fuera todo demonio en el nombre de Jesús. Todo. Todo es rápido. Todo es rápido. Todo es rápido. Tiene que hacerlo. Tiene que hacerlo. Yo tengo mucha experiencia con eso de cancelar, de cancelar todos los ataques, planes demoniacos, todas esas cosas. Incluso estaba contra la iglesia. Yo los cancelo en el nombre de Jesús. Se cancelan. Otra arma, una arma que también tiene mucho poderosa es la sangre de Jesucristo. La sangre de Jesús. Mire, yo tengo tanta presa con la sangre de Jesús porque a veces me quedo como sin fuerza. A veces hay un ataque tan fuerte que tenía antes. Ahora tengo menos. Pero yo usaba la sangre de Jesús. Aunque sea mentalmente. La sangre de Jesús es poder. La sangre de Jesús es santa. La sangre que llevamos Jesús en la cruz del caballo es poder. Santa. Es amor. Es amor. Y eso se va. Se va. Se va yendo. Tenden fuerza con la sangre de Jesús. La sangre de Jesús. Entonces, ya saben, usen el poder de la sangre de Jesús. Lo mencionan. Y, por supuesto, mencionen la obra completa que hizo de su lado el caballo. Satanás, tú estás derrotado conmigo. ¿Qué tal es? Mis pecados fueron quitados, perdonados, porque Jesús en la cruz del caballo, Él pagó el precio que tenía que pagar yo. Mencionen la obra de Jesús. Tienen que mencionar lo que hizo de su lado el caballo. Úsela. Úsela. Tienen que decir no. No, porque Jesús, en Jesús otros pecados fueron quitados, perdón. Las maldiciones fueron quitadas a todos. Usted está en santidad. El padre a usted y a mí no ves justo, no ves santo, por lo que hizo Jesús en la cruz del caballo. Entonces, tienen que decir no, demonios Jesús. Que usted fue a otro lado del reino abstenible, al reino de la luz de Jesucristo. Que no tiene ni parte, ni parte ni parte ni en este reino. Tienen que echarlo en el nombre de Jesús. Tienen que echarlo, ¿ok? Entonces, todo eso usted tiene que volverse un guerrero. ¿Cuándo usted lo va a hacer? Todos los días. Tómenlo a costumbre. Todos los días. No se descuiden esto. Todos los días está acá esto. Usted ora, siempre al Señor. Y también usted ore vertical y también ore horizontal enseguida. Señor, gracias por tu idea. Demuncie por ahí. Destruido el plan en el nombre de Jesús. Fuera. Yo tengo las oraciones ahí en los libros. En la página. Todo está ahí. Todo está ahí. ¿Ok? Ahora, hay un ingrediente fundamental. ¿Cuál es la fe? Usted tiene que creer. Tiene que comer palabra. Estudie la palabra. Comer, hermano. Léase los evangelios. Mateo, Marco, Luca, Juan. Léase Romano. Léase Gálatas. Léase Libro de Hebreos. Para que vean el poder, el señorío de Jesucristo. Dedique tiempo de calidad a la palabra. Que es la base de la fe. Para evitar todo, para contrarrestar todo contra el ataque. Usted va a cancelar con la palabra todo derecho legal. Y le va a quitar autoridad a Satanás y su demoro con la palabra. Pero hay que conocerla. Si no la conoce usted, ¿cómo va a usted? ¿Qué va a hacer usted? Nada. 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 Cuando usted menciona el nombre de Jesús. Estará conociendo y declarando que el único nombre y la única salvación provienen de nuestro Señor Jesucristo. Y no de otros ídolos. Nada de ese cuento. No hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. No debemos temer a nada. Sino tener conciencia de lo que somos en Jesucristo. Y nuestra vida va a ser diferente. Tiene que usted creer eso porque es la verdad. No cuida lo que le digan a usted. Usted piensa. No, crea lo que dice la palabra de Dios de usted. Crea lo que dice Dios, el Padre, a través de Jesucristo en usted. ¿Ataques van a venir? ¿Contra ataques van a venir? Pero no importa. Porque está en nosotros más pobres o que está en el mundo. Tiene que declarar la palabra. Usen, ya saben, usen la sangre de Jesús. Usen el nombre de Jesús. Cancelen todo. Usen, apliquen lo que hizo Jesús. Jesús acuerca varios y va a ver la diferencia. Mis hermanos, apliquen eso y verán la diferencia. Dios bendiga a todos ustedes. Continuamos entonces. Sigan viendo las otras conferencias, los videos. Y van a ver ustedes que su vida hace diferente. Y continúe. Continúe. El enemigo va a querer destruirlo. A usted que no continúe viendo esta conferencia y esas cosas así. Que no sigue usted. No, 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 no. Usted continúe. Continúe. Usen. Usted es un guerrero. De los últimos tiempos. De Jesucristo. Usted y yo somos últimos guerreros. Crea que no lo crea. Es la verdad. Y un guerrero siempre anda armado con la palabra. Aleluya. Un guerrero siempre anda dispuesto. Ahí adelante. Porque el que va adelante de nosotros se llama Jesucristo, el Rey de Reyes, señores, señores. No tengan miedo. No tengan miedo. Use la palabra. Use. Levántese en guerra. Para orar y gloria de Jesucristo. Los amos Jesucristo. Les habló su hermano y amigo, Roger Muñoz, director de este Ministerio de Liberación Cristo Libera Internacional. Nos encontramos en la página cristolibera.org. Nos encontramos también en Facebook, en Cristo Libera Internacional. Ahí vaya ahí. Conferencia a todos lados. En YouTube. Encontramos. Tenemos también la aplicación, la iPhone. La Android. Usted consigue ahí. Cristo Libera Internacional nos consigue ahí. Baje la aplicación. Todas esas herramientas son para usted. Para el cuerpo de Cristo. Los amo. Se despide. Su amigo hermano, Roger Muñoz. Bendiciones. Bye.